Miren, les voy a enseñar lo que voy a hacer en clase de sartén, señores. Un monstruo de grande. Aquí están los... Deja poner la cerveza. Aquí están los camarones. Y la cojinúa. Esto es la mundicia de las vísceras de la cojinúa. Que lo tengo ahí para que no coja moscas, no atraiga moscas. Miren los camarones, qué lindo, qué grande. Miren eso. Ahora voy a sacarle las cáscaras. Y coger y picarlo al medio. Y entonces hacer un buttermilk. Butterbeer. ¿Qué buttermilk? Butterbeer. Pero no le voy a echar cerveza, le voy a echar agua. Empanizar los camarones. Y freírlo en aceite de oliva extra virgen. La primera aprensada. Estos son los ingredientes que le voy a echar. Nada más que va a llevar pimienta y ajo. Y sal de mar. Esto es maicena. Esto es baking powder. Y aquí está ya la fritura hecha. A esta fritura le voy a agregar un poquito más de harina. Ponerla más espesa. Ahí hay un huevo. Que es el que voy a usar para hacer el buttermilk. Y el agua. Y entonces la harina acá. Y esto es para empanizar. Y ahorita ya empiezo. Ya les voy a enseñar acá la cervecita. Miren por aquí. En el barco está la nevera. Esto es de... Yo no necesito hielo. Esta nevera es de 12 volts. Miren ahí congeladito todo. Esto lo pone a la temperatura exacta que tiene que tener la cerveza. Para que no se congele. Y quede exactamente a la temperatura agradable. Que no le gusta. Ahí está. 28 grados Fahrenheit. La batería. De 100 amperes. Y aquí tengo. Para acompañar los... Camarones. Tengo un nuevo racimo de plátano acá. Pero voy a cortar ahorita. Esta otra mata. Mira. Lo que es la... El... Mantener el escalón. Ahí abajo. Ahí hay dos... Ya dos... Dos espadas. Como le dicen... Y acá atrás hay otro más. Como le dicen la... Alguna gente. La mayoría de la gente le dice eso. Espadas a los... A los... A los... A los brotes del plátano. ¿Qué pasa? Aquí tengo ya el sustituto de estos dos. Estos dos. Ya este puso. Ya... Ya tiene su racimo de plátano. Y entonces esta acá. Ya tiene el... Yo hoy lo voy a cortar aquí el racimo de plátano. Entonces ya este ya tiene... Para la semana que viene ya tiene otro racimo de plátano. Miren la hojita chiquita. No la ven ahí la cortica. No la ven ahí. Cuando esa hoja sale es la última hoja que... Que suelta la mata. Y dentro de ella... Sale el canuto de... Del racimo. Entonces ahí ahora... Esta otra yo no me dio tiempo... Eh... Ayudarla. Pero a esta... Ahora yo sé que ya ella está produciendo los plátanos. ¿Qué pasa? Que la voy a ayudar con... Con... Con alimentarla. Para que haga... Haga una buena... Un buen racimo. Entonces... Vamos a empezar a hacer el... El... El empanizado del camarón. Y a freír la... 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 Eh... La cojinúa. Y al final... No sé si haga... Los plátanos eso los haga... Fufú. No sé si lo haga fufú. O lo haga... Eh... Eh... ¿Cómo es? Tostone. Déjame acercar el zoom. Para... Preparar los camarones... Preparar los camarones... A que ustedes nunca lo han visto así... Haciéndolo así... A que nunca lo han visto hacerlo así... A que nunca lo han visto hacerlo así... El camarón... Con carapacho y todo cortarlo ya... Hacerlo... Estilo mariposa... Burro Fly... Miren... Miren... Miren que chévere... Que fácil... Que rápido... Ahora se le saca la... La tripa... Miren... Miren... Ya queda limpiecito... Perfectamente... Entonces ahora el carapacho sale más fácil... Tienen que estarlo... Usando... Las uñas... Para... Para removerlo... ¿Vieron? Aquí lo corta con la mano... Lo arranca así con la mano... Y ya... Miren eso... Butterfly... De mariposa... Miren este otro... Miren... Aprendan algo hoy... Ustedes pueden ver videos... Como aprenden siempre... ¿Vieron? Nadie lo hace así... Ya aprendieron algo de mí hoy... ¿Ven? Miren como sale el carapacho enterito... Ahora aquí lo hacen por el costado así... Para dejarle la... Para dejarle las aleticas... Para que se vea bonito... Que es por donde uno lo va a agarrar... Para comérselo... Se llama exódico... ¿No ven? Entonces ahora... La tripa... Miren la tripa ahí en el medio... ¿Ven? Sale completito... ¿Vieron? Miren que limpio... Que bien... ¿Vieron? Una tripa aquí enterita... Ahora... Vamos a empanizarlo... Y ahora les voy a enseñar otro secreto... Para... Hacer... El... Camarón empanizado... Pero lo principal... Es el aceite de oliva... El clavirín... Freírlo en eso... Le da un gusto... Increíble... De rico... Miren... Ahora voy a hacer... La... Eh... La mezcla... El... 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 Para... Freír los camarones... Voy a usar... Tres tipos de harina... Van a creer que eso es una payasa... No lo es... Eh... Voy a usar... Harina normal... De castilla... All purpose... Eh... La maicena... Va... A ponerlo... Eh... Crispy... A... Que esté... Eh... Eh... Crujiente... La harina... Normal... Es... Le va a dar... El... El sabor bueno... Entonces la harina de integral... Lo va a ser nutritivo... No es que la harina integral... Lo va a ser mejor... Más sabrosa ni nada... Pero lo va a ser más nutritivo... Porque está cargada de fibra... Entonces uno quiere alimentarse bien... Por eso uno le pone... Eh... La harina integral... La mezcla con la... La otra harina... Y... 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 Balancea con la fibra... Y los... Y los carbohidratos... Para estar más saludable... Entonces... Y se va a freír en aceite de oliva también... Ese es el propósito... Comer bien... Es... Que sea nutritivo... Vamos a empezar ahora... Vamos a empezar el huevo... Como estamos aquí afuera... Eh... Se... Le caen cositas de la mata... Y eso... Flores... Es un huevo chiquito... Con... Mediana... Y... Luego es mejor... Eh... Batirlo... Entonces... Echarle una... Una cucharada de maicena... A ver como lo hago... Para que no... Las... Más o menos... Entonces... Si... Entonces... No habtla... Y... Debe la maicena... Con el huevo... Pero... Vamos a... Vamos a ponerle... La... Debe la mésena... Ajo deshidratado. Pimienta. Ya lo que lleva de condimento es pimienta y ajo. Sal de mar. Vamos a ver nuestra cantidad. Es un poquito camarón. Y se va a hacer poquito. Agua. Se puede echar la cerveza. Hay gente que le echa cerveza. Va a hacer la verdadera. La bottle beer. Pero yo no. Yo le voy a echar agua. Como estoy tomando cerveza. No me va a cuadrar. Mejor con agua. Y así le veo la diferencia. Miren. Bien líquido. La harina integral. Tres de cucharada. Miren más o menos ahí. Como tres cucharadas por ahí. Esto es una cosa que se puede arreglar. No hace falta estar tan exacto. Esta harina integral es la que viene con la. Pero mueven el. El trigo completo. No lo. No lo pelan. No lo procesan. No lo mueven a sí mismos ya. En la cáscara es donde tiene bastante fibra. Que la necesita uno. Miren. Ven si que es guau. La que le da el punto de. Es la. La harina de castilla. Más o menos lo mismo. Lo veo que queda un poquito espeso. Entonces le pongo. Más agua. Más agua. Yo le pongo a echar más sal. El que le gusta la sal. Me gusta la sal. Para que le de. El punto exacto. Que uno lo sienta. Le de gusto. No que me quede. Salado. Miren. Está. Perfectamente. Miren. Vieron. Miren el colorcito que le cogió. Ve. Ese color. ¿Tú sabes quién se lo dio? La harina integral. Tal. Hay que. Le puede. Puedes echar también. Eh. Paprica. Aji. Paprica. Rojo. Para darle color. Pero va a ser así. Entre menos especias tiene. Más le sale sabor a camarón. Tampo. No. Dejo. Le Rush. Es. Aparece. Tampo. Ya. Harina. Harina. 신�amos. Estar. No, no, no. Vamos a echar un poquito de ajo y pimienta para darle más gusto. El ajo, la pimienta, son cosas que enaltecen el sabor a las cosas. No le quitan el sabor, le suben el sabor. Igual que la sal. Si se la echan la medida. Si se la echan la medida. No le quitan el sabor. No le quitan el sabor. No le quitan el sabor. Esta era la mezcla. No le quitan el sabor. No le quitan el sabor. No le quitan el sabor. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo sé que está bien bajito. Es el secreto de freír la temperatura. Ponerla bien baja. Primero para que no se arrepique. Y segundo, es más saludable. Ahí está. Y ya 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 está. y la mezcla ahora vamos a echar la de baking powder la de polvo de hornear elرب las 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 y 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 ahí a calentar y le puse el aceite de oliva y freí el pescado no se pegó nada y con poquito aceite de oliva y freí los camarones tampoco ninguno se pegó ustedes lo vieron aquí en el vídeo y ahora la fritura y ninguna se ha pegado nada fue increíble buenísimo bueno ahora a disfrutar la fritura vamos a ver lo que sale esta wow delicioso